Música Don Padre Monchín, así son las cosas Don Padre Monchín, así son las cosas Tengo una mujer, me muy rebalosa Tengo una mujer, Claudio, me muy rebalosa Si salgo a la calle, siempre te hace lusa Si salgo a la calle, siempre te hace lusa Cuando llego a la casa, me rompe la boca Si llego a la casa, me rompe la boca Porque si tú no me quieres Si ella no me mira Oscar Vamos pa' Santiago Si tú no me aprieta César Alejandro La otra Ay Claudio La otra Ay La otra Que a mí no me importa esa vaina Que venga la otra Te pago la casa Y tú la excusa Y tú la excusa Te pago la casa Y tú la excusa Pero como quiera Sigue de celosa Pero como quiera Sigue de celosa No pudo con ella Caramba, mujer No pudo con ella Caramba, mujer Si tú sigues así Si tú sigues así Yo no voy a joder Si tú sigues así Yo no voy a joder Porque si tú no me quieres Si tú no me quieres Si tú no me miras Si tú no me das Si tú no me das Si tú no me aprietas Alejandro Si tú no me aprietas 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 ¡Gracias! Te pago la casa y todas sus excusas Te pago la casa y todas sus excusas Pero como quiera, sigue de celosa Pero como quiera, sigue de celosa No puedo con ella, caramba mujer No puedo con ella, caramba mujer Si tú sigas así, yo no voy a joder Si tú sigas así, yo no voy a joder Porque si tú no me quieres Me quieres la otra Si tú no me miras Me miras la otra Si tú no me das Me robas la otra Si no me lo coges Me coge la otra Y si no se lo ajustas Me gusta la otra La otra La otra La otra La otra A darle La otra Le gusta La otra Y a mí no me importa esa baila Que venga la otra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!